El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, INSEE, te invita a tomar el curso Modelo Educativo Mexicano 2022 del Plan de Estudio al Aula. Este curso en línea, con una duración de cuatro semanas, tiene como propósito que las maestras y los maestros apliquen el marco curricular y el Plan de Estudio 2022 de la Nueva Escuela Mexicana, mediante la construcción del programa analítico en sus tres planos, la concreción de orientaciones pedagógicas específicas y la esquematización de su programa docente para su aplicación en el aula. Esto te ayudará a contar con una ruta metodológica que te lleve de la mano a la apropiación del Plan de Estudio 2022, así como implementarlo con éxito en la práctica educativa con tus estudiantes. Visita nuestra página de informes e inscripciones. En el INSEE innovamos para el conocimiento. Gracias. Gracias.